¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plaga también ha asolado esta tierra, pero seremos capaces de sanarla cuando Gaia sea lo bastante fuerte como para capturar a Yestou. ¡Me la han jugado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plaga también ha asolado esta tierra, pero seremos capaces de sanarla cuando Gaia sea lo bastante fuerte como para capturar a Yestou. ¡Suscríbete al canal! Un asentamiento, Tenac. Tendré que andarme con ojo. ¡Suscríbete al canal! 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 No veo forma de subir a este cuello largo. A la máquina no le gusta el ruego. No creo que haya forma de subir a este cuello largo. No veo forma de subir a este cuello largo. No veo forma de subir a este cuello largo. No veo forma de subir a este cuello largo. No veo forma de subir a este cuello largo. No veo forma de subir a este cuello largo. Los antiguos no escogieron su lucha y aún así se mantuvieron firmes. Ellos no dudaron. Nosotros tampoco. ¿Tú sabes quién soy? ¿La guerrera de pelo ardiente que derrotó al campeón de regala en Luzvaldía? Sí, sabemos quién eres. Soy Deca, capellana de las Tierras Bajas. ¿Vienes? ¿Vienes a hablar con el jefe E. Carro? Pues no. Aquí hay algo que necesito. Pide lo que quieras y el jefe te lo concederá. Ven. ¿Es una de las visiones de las que estabas hablando? Sí. Los registros de los diez. Te los enseñaré, si quieres. Nos pillan de camino. Bien, veamos al jefe E. Carro. Está en la Sala del Trono, al final de la Arboleda. Pasa. Puedes consultar los registros de los diez. Puedes consultar los registros de los diez. Está defectuosa. Incompleta. Puedes consultar los registros de los diez. Los diez fueron soldados abnegados. Trabajaban como una escuadra y compartían sus deberes. Y a la hora de combatir, surcaban los cielos y se lanzaban a por la gloria. Todos los Tenak tratan de seguir su ejemplo. Antes del jefe, pocas cosas más tenían los clanes en común. Los diez fueron expertos en las montañas. Durante su guerra, los diez treparon por la roca maciza con una cegadora ventisca en su contra. Pero nada les impidió proteger a su pueblo. Los haces parecer invencibles. No lo eran. Pero las visiones son testimonio de su fuerza y coraje. Valores a los que aspiran nuestros soldados. El Clan del Cielo es el que más fervor les profesa. Se asentó en las montañas que hay al noroeste. Los diez lucharon contra sus enemigos. Estaban en el calor del desierto, una tierra inmisericordia donde las haya. Pero contra todo pronóstico, ventieron. Es justo lo que hace el Clan del Desierto. Para llegar aquí, has de cruzar su territorio. Eso hice. Eran un poco... extremistas. Se lo tomarían como un halago. ¡Suscríbete al canal! Eh, hola, Sera. Dicen que esa reliquia tuya puede oír las voces de los antiguos. ¿Una grabación del mundo antiguo? Esta caja hablaba con las voces de los antiguos. Pero ahora solo hay ruido. Déjame verla. ¿Dónde la encontraste? La tenía una excavadora Oseram. Intentaba robarla junto con otros artefactos del territorio Tenak. Los demás iban a enterrarla junto con ella. Entonces oí las voces. Bueno, los datos están muy dañados, pero... Delta Julieta 9, permiso para abrir fuego a discreción contra el enjambre. Buena caza. Bien, ganaremos tiempo para Cirodon. Delta Julieta 9 corto. Las voces de los guerreros del pasado. Y esa Oseram quería venderla por esquirlas. Se debería recordar la valentía de los diez. No sé qué quieres decir con los diez. Estas voces son de la última batalla de los antiguos. Otra batalla. Sabría más de ellas y encontrar a las otras cajas. Esa excavadora dijo que habría más grabaciones entre los restos de esas antiguas máquinas voladoras. Dijo que sabría localizarlas. Sí. La caja con los datos de voz emite una señal de localización. Con ella encontraré las otras. Si lo consigues, tráelas aquí. Me encargaré de que sean tratadas con el respeto que se merecen. Los sacrificios que llevaron a cabo esos antiguos soldados serán honrados. Si encuentro más grabaciones, te las traeré. Mi foco detectará la señal de esos dispositivos. Me ayudará a encontrar más ahí fuera. El jefe está dentro. ¿Lista para la audiencia? Lista. Muy bien. Ven. ¿Lista para la audiencia? Está bajo el trono. Ya nos veremos, forastera. La Redentora de Meridia. He oído que contuviste a las tropas de Regala en Luzvaldía. Y venciste a su campeón, Gruda, en combate singular. Impresionante. También conocí a Fashab. Dijo que eras un guerrero, con honor. Su muerte fue una pérdida muy dolorosa. Tardaremos en recuperarnos del asesinato de los mariscales. Pero si has venido a prestar tus servicios, serías una gran ayuda. No vengo a luchar por vosotros. Necesito algo de ese sótano. Salvará muchas vidas, incluso las vuestras. No es algo que se pueda ver, pero está allí. Ya lo he visto. Tú has puesto tu precio. Ahora yo pondré el mío. Con mis mariscales muertos necesito tu lanza. Ayúdame a derrotar a mis enemigos. Y podrás acceder a la cámara del subsuelo. No soy un asesino a sueldo. Yo no me vendo. Vengo a salvar más vidas de las que imaginas. Yo cuento los cadáveres de mis mariscales. Y cuento los cientos de Tenad, cuyas vidas están pendiendo de unido. Yo lucho por ellos. Y mataré a cualquiera que amenace la paz, igual que tú, si quieres que te abra la puerta a la cámara de abajo. Vale. Siguiendo esa lógica, ¿qué me impide matarte ahora mismo? Y llevarme lo que preciso para salvarlos. Puedes intentarlo. Igual hasta lo consigues. En todo caso, has de luchar. Mi idea. Podría frenar a Regala y la masacre que ansía. Vale. ¿Qué necesitas? Necesito mariscales para que la tribu siga unida. Los guerreros solo pueden ascender. En un juicio por combate llamado Coolroot. Le ha hecho correr la voz sobre la competición. Pero como Regala pretende minar mi autoridad. Lo más probable es que ataque allí. Querrá matarme delante de los clanes asistentes. ¿Quieres que sea tu guardaespaldas? No. Que veles por el Coolroot. Por si fuera poco. Al saber que Regala atacará, un clan se ha negado a enviar a sus candidatos. Ve al norte y obliga a Tecote, el jefe del Clan del Cielo, a que envíe a sus mejores aspirantes al solemne combate. ¿Obligarlo, dices? Haz lo que sea necesario. No podré celebrar el Coolroot si uno de los tres clanes se ausenta. El mariscal Cotalo te ayudará. Lo mutilaron en Luz Valdía, pero todavía puede ser lo sutil. Lo he enviado al norte, a la aldea de Cresta Rocosa. Reúnete con él y te guiará hasta la fortaleza del Clan del Cielo. Si tienes alguna duda sobre la misión, pregúntame ahora. Haré lo que digas e iré al norte a ocuparme de Tecote. Pero no olvides nuestro trato. Obtendrás lo prometido. Si tienes éxito, habla con Deca cuando te vayas. Ella te suministrará armas para el camino. Ponte en marcha. El mariscal Cotalo te está esperando. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso, ah no, el uch era el que So, después de conf, no, ni los cuan, me de Debo irme Tienes permiso El fútbol no enfrentará sin los aspirantes del clan del pueblo Hay que ver la cintura, a tecote El enjambre Es el nombre del enemigo de estos soldados Hablo en serio, Alloy Solo podrás acceder a la cámara si cumples nuestro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vete, hable En efecto Ve directa hacia el norte Asciende por las estribaciones hasta que las piernas te ardan Y el aire gélido se te agarre al pecho Habrás llegado al territorio del clan del cielo Golpea certera como los diez, Alloy Para acceder a Aether, debo seguirle la corriente a Ekarro Debo reunirme con el mariscal Kotalo en Cresta Rocosa Llegaré rápido si monto una máquina Llegaré rápido si monto una máquina Llegaré rápido si monto una máquina Ya se ha cabreado ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Nos atacan! Ni un paso más. Los Tenak no toleran a forasteros en las tierras de los planes. El mariscal Fashab me dio permiso para cruzar. Vengo en son de paz. Pelo color sangre. Es la guerrera que derrotó a Gruza. El de la traidora regala. No nos corresponde matarla. Puedes entrar, pero cuida tus modales. Te vigilamos. Lo tendré en cuenta. Será Cresta Locosa. Aunque Kotalo me estará esperando. Antes debería echar un vistazo. No. 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 Nada. No. No. Bueno, ¿cuál es el plan? El baluarte está al suroeste Sin duda nos toparemos con las tropas de regala por el camino O nos abrimos paso luchando O buscamos el modo de esquivarlos En todo caso, no será fácil Nunca lo es Acabemos con esto A mí No muerdo, soldado ¿Cómo harás que Tecote envíe a sus aspirantes? No lo haré Vamos Los Tenak respetan las armas y la fuerza del guerrero que las blande ¿Qué vale alguien que carece de eso? Bueno, por suerte peleamos bien, pero esperemos no llegar a eso ¿El valle entero es territorio del clan del cielo? Sí El clan lo ha defendido durante generaciones ¿De quién? De otros clanes Tenak Incluso de los Karya, tiempo A Si quieres conocer la historia, pregunta a los capellanes Cuando abandonaste la arboleta, ¿cómo supiste que aceptaría ayudar al carro? Rebeldes al frente Están despedazando esa máquina Sájalos O pasa a hortadillas Yo te sigo Calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos rebeldes recolectaban piezas de máquina, quizá para hacer más sabotajes. ¿Y Tecote no hace nada? ¿Para qué? Si ya posee el baluarte. Yo crecí tras la muralla. La falsa sensación de seguridad que transmite es algo normal. Más arrepentéis. Pero claro. Tú primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Démonos prisa! ¿Vale? Nada de hacer ruido. Tenemos orden de registrarlo todo. ¡Y eso haremos! ¡Démonos prisa! ¡Jemba! ¡Démonos prisa! ¡Démonos prisa! No nos han detectado. Movámonos. En Cresta Rocosa dijiste que los rebeldes llevaban días pasando por aquí. Para cuando Tecote se dé cuenta de que está superado, todo el valle estará invadido. Si no fuese porque el resto del clan se vería perjudicado, celebraría ese día. Así se acabaría su orgullo. Muy bien, pues... Hagamos que cambie de opinión. Aquí está, el baluarte. Cuando estés lista, anunciaré nuestra llegada. ¡Eh, tú! Un mariscal solicita audiencia con el comandante del clan. No sabía que quedaba un mariscal vivo. Defendemos el camino a la montaña, donde las alas de los diez nos hallarán. Bien, mariscal. Os enviaré el elevador. Cuando estemos ante Tecote. Déjame hablar. Veremos qué tal va. Otra vez aquí. Así que era tu hogar. Hace mucho tiempo. Vamos. A esto lo llamo cálida, bienvenida. Una forastera y un mariscal mutilado. Para vernos. Me recuerda a donde me crié. No sé qué era peor. Que me evitaran o qué. No importa. Venimos por Tecote. Déjanos. El hijo del clan del cielo regresa. Bendito sean los diez. Tu jefe ha ordenado el envío inmediato de todos los aspirantes al Cool Root. Esperamos que los tuyos no se hayan perdido. De camino a la arboleda. Entiendo. Regala ha debido hacerle mucho daño a nuestro jefe. Si os envía a vosotros como mensajeros. Ella venció a Gruda, el campeón de Regala, en la embajada. Luchó con honor. Juzgué oportuno no enviar a nuestros hombres a esa embajada. Y ahora juzgo oportuno no enviar a los aspirantes. Si han de luchar, que luchen aquí. Defendiendo nuestro clan. Nuestras murallas. Esa muralla no te protegerá. No de las máquinas que controla Regala. Ya las tienes a tus puertas. ¿Y qué sabrás tú de lo que ha tenido que soportar el baluarte? De la sangre vertida en sus piedras. Sé que no fue construido para proteger a un cobarde. Antaño fuiste un gran guerrero. Fue hace mucho. Dile a Ekarro, con todo el respeto, que nuestros aspirantes se quedarán aquí todo el tiempo que estemos a salvo dentro del baluarte. Te lo dije. Las palabras no sirven con él. Tendremos que matarlo. No será fácil con sus hombres aquí. Es que no me escuchas. Mientras estemos a salvo en el baluarte, dijo. Aguarda. Le echaré un vistazo a esa muralla. ¿Qué? ¿Por qué? Quizá no sea tan sólida como cree Tecote. Bajaré a la base y le echaré un vistazo. ¿Quién es el camino a la vista? Tú, forastera. Vamos a comerciar. ¿Ya te das por vencida? Ah, espera y verás. Me alejaré un poco de la muralla. Para escanearla bien. Bueno, a escanear la muralla. Ah, lo que pensaba. Hay algo de metal. Ah, la roca interfiere con el escáner. Debo acercarme más. Pero, ¿cómo? Podría trepar hasta la parte izquierda de la muralla. Cerca de esa cascada. Agua, ¿dónde procede? El agua se adentra en la muralla. Puede que hacía un huevo. Volveré a escanear ese tanque. Una célula de energía. Podría volarla. Pero, ¿cómo? No hay nada más que hacer aquí. Buscaré a Kotalo. Ah. Ah. Menuda ráfaga. Los guardias dicen que correteas alrededor de la muralla. En el nombre de los diez que estás tramando. Teco te dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte. ¿No? No me lo recuerdes. Así que... Lo destruiremos. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Hablo en serio. En su interior hay algo del mundo antiguo y... Una célula de energía. La volaría si penetrara la primera capa de roca y metal. Incluso si lo que dices es así, nos haría falta un cañón. Exacto. Y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas. Vamos. No. No dejaré que me arrastres a esta locura. Ekarro te ordenó que me ayudarás. ¿Vas a desafiarlo como ese cerdo de arriba? Esa comparación es cruel. Los rebeldes han podido acampar al noreste. ¿Y luego qué? ¿Nos enfrentamos los dos a todos ellos? Pues en esencia, sí. Vaya, lo que te falta de raciocinio. Lo compensas con valor. Por cierto... Antes, con Tecote... Se notaba que había rencor entre vosotros. Porque lo hay. Si sobrevivimos a este plan que has ideado, igual te lo cuento. Te tomo la palabra. Nos acercamos al lugar donde vimos a los rebeldes. Parece que los rebeldes tienen más potencia de fuego. ¡Listo! ¡En marcha! ¡Listo! 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 Tú querías un cañón y esa cosa tiene uno, pero no será fácil de derribar. Y menos con esto. Yo me encargo del gran bullón. Ocúpate de los demás. Voy detrás de ti. Creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso. Mi foco me ayudará. Cargada, escuadra. Pronto marcharemos. ¡El club del cielo caerá! Yo me ocupo de esta. ¿Qué? ¿No podéis con un soldado malco? ¿Puedes congelarlo? No. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 En cuanto a ese cañón. No me apetece acarrear esta cosa hasta el baluarte. Deja. Estoy mutilado, pero aún soy fuerte. Después de ti. ¿De verdad crees que esta cosa servirá? Lo sabremos pronto. Parece comestible. Si la cocino. No. 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 Vaya, es impresionante. Dos niños jugando a los asedios. Espero que no hayan ofendido al baluarte. Vamos, dejad de hacer el ridículo. Y dejad en paz a la montaña. Es tu última oportunidad, Tecote. Aún puedes obedecer a Ekarro. Es tu última oportunidad, te lo advierto. Ahora vete de aquí, salvaje, y llévate al tuyido contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! de carro jamás jamás la reconstruiremos de inmediato no estás a salvo si el baluarte no pudo protegerte de un solo cañón mucho menos de un ejército de máquinas la única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra regala tú dijiste que los aspirantes no acudirían mientras el clan estuviera a salvo en el baluarte pues ya puedes enviarlos a menos que no tengas palabra envíalos no te he oído envía a los aspirantes estoy deseando ver los colores del clan del cielo en la arena bien hecho mariscal qué será de este lugar tendrán que vivir sin muralla pero es mejor que vivir alejados de la tribu como peones en las locuras de tecote si quieres saber cómo están habla con yerra la capellana del clan si alguien necesita ayuda ella lo sabrá sí ya veremos entonces me marcho debo informar a el carro te veo en el cul rod bien allí también necesitaremos un milagro vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?